Bueno, cuenta la historia que corría el año 270 d.C. cuando el emperador romano Claudio III veía que sus hombres perdían las batallas, las guerras, porque extrañaban mucho a su familia y a sus esposas. Por eso prohibió los casamientos. Entonces había un cura católico, San Valentín, que los casaba en secreto. Cuando fue descubierto, Claudio III lo mandó a detener y ordenó su fallecimiento, su muerte. Bueno, quienes mueren de amor, por demostrarlo, generalmente ¿qué hace? Entrae algunos obsequios, especialmente chocolates. ¿Viste una cajita? 1270 pesos. Sin dudas, tenés que estar muy enamorado. En una fecha como la de San Valentín, el chocolate tiene que estar presente. Bombones infaltables para festejar el amor. Por rellenos, frutales, frases personalizadas de chocolate y obsequios combinados con bebidas, cristalería o cuero. Solo falta elegir para después regalar. Tenemos muchas opciones. Hay desde cosas chiquitas, hay cosas con cristal, o sea, chocolates con corazones, con cristal, con peluches. También se vende bastante bien. Y todo se puede armar a gusto de cada uno. Bueno, tenemos bombones de todas las clases. Contame cómo están rellenos y tenemos los frutales también. Sí, los bombones de chocolate están rellenos con muchos gustos. Tenés coco, frutos rojos, los tradicionales como dulce de leche, marro, chocolate. Después tenés tiramisú. Y después sí, tenemos también bombones frutales para los que por ahí el chocolate no les gusta tanto. Tenemos los frutales y también lo que es chocolate en rama, cáscaras de naranja bañadas en chocolate. Todo mortal. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿ya comenzó la gente a comprar algún presente para regalarle a su enamorado o enamorada? Sí, ya la gente empezó a comprar o a reservar. Y ya hoy, sí, ya empezaron bastante lo que son las ventas, más que nada destinadas a San Valentín. Y bueno, cosas como te dije, peluches, corazones. Y lo que ofrecemos también son chocofrases que son personalizadas. Entonces, cada uno viene y, digamos, se arma la leyenda que uno quiera. Ah, qué bueno. Y eso, ¿y con tiempo? Sí, se pide que por lo general sea con tiempo, por ahí, por el hecho de las letras. Hay que buscarlas, hay que armarlas, pero mientras haya, se vende. Qué lindo. Bueno, los presentes más chiquititos hasta los más onerosos. Y tenés cajitas con un bombón o dos en 70 pesos, hasta cajas con cristales de, este, copas de cristales con bebida y chocolates, obviamente, en 2.300, 2.400. ¿La gente qué utiliza? ¿Hay descuentos de la casa, efectivo, tarjeta? Y sí, tenemos descuentos, tanto con efectivo o con tarjeta de débito. Y por lo general la gente opta, obviamente, por los descuentos, por las promociones.